Barreiro Peguero, residente en el sector Los Agrónomos de esta ciudad de Asua, fue herido de gravedad, supuestamente a manos de una persona conocida como Cristóper Andújar. Yo fui herido, apuñaleado por un señor llamado Cristóper, y me peligro casi todos los órganos, que estoy vivo por obra de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cuándo tú te encontrabas? ¿Cuántos años te encontrabas? Yo me encontraba a ella, yo estaba en un sitio de bebida y luego iba a la casa de mi novia, y ahí fue que pasó lo que él hizo, ahí fue que pasó, cuando él me apuñaleó con un arma blanca bien grande. La víctima, quien lleva varios días ingresado en un centro de salud, sospecha que el presunto victimario quiso asesinarlo por celos. Esa persona tiene una hija con mi pareja, y ellos tienen muchos años dejados, y no sé si qué pasó ahí, porque una vez él me interceptó también con un bate lleno de clavos, que si yo no soy rápido y hábil, me da con el bate de clavos. En tanto que la madre del joven herido asegura que su hijo está vivo de milagro, ya que la herida que le provocaron le peligró los pulmones. Que él tiene que tener mucho cuidado, porque no puede hacer fuerza, porque tiene los órganos, todos están maltratados, que se los maltrató con el cuchillo. Cristóbal es un tipo tan violento, que una vez hasta su propia hermana le tiró con una chilena, que el tiro le rozó por ahí por la cabeza, que no la mató de casualidad. Para AN7, desde la provincia de Azua, Jaisi Segura.